Cuando la vi Su mirada bonita yo la seguiré en mi corazón Queriendo me voy al nacer y morir Mi gran sensación viviendo feliz Su casa nueva quiero ser Tan caprichosa es mi mujer Me da su vida, su eternidad La quiero sentir profundo en mí Mira que linda, que preciosa se da El color de su voz me vuelve a cantar La quiero seguir tras de su vida El eco del amor me enseña a rogar Queriendo me voy al nacer y morir Mi gran sensación viviendo feliz Su casa nueva quiero ser Tan caprichosa es mi mujer Me da su vida, su eternidad La quiero sentir profundo en mí Eres mi sueño ideal, sin principio Y final y final, que bonito es el amor En su adoración Su casa nueva quiero ser Tan caprichosa es mi mujer Me da su vida, su vida, sin principio Me da su vida, su eternidad La quiero sentir profundo en mí Me da su vida, sin principio Y final, que bonito es el amor Y final, que bonito es el amor